Señora Vidal, me alegro de que esté entre nosotros. Señoras de Podemos que avanzan hacia una república feminista sin lograr los aplausos del presidente del Gobierno, que estaba asustado en ese caso, ustedes no representan a las mujeres. Ustedes son mujeres, pero ustedes no representan a las mujeres. Las hemos visto a ustedes, señorías, y a sus compañeras gritando groserías por las calles. Pero la gran mayoría de las mujeres de este país no son así, no son como ustedes. No asaltan capillas, no insultan ni agreden a policías, no van pidiendo la muerte de la gente por la calle. Madrid será la tumba de Abascal. No van gritando groserías por la calle. Una copa menstrual en la boca de Abascal. A los menas no les llaman sus niños. Son lo suficientemente sensatas como para decir que si son niños lo que hay que hacer es entregárselos a sus padres. Si ustedes quieren criarlos en tribus, es su problema. Y ustedes de verdad quieren hacer creer que representan a las mujeres independientes y por que no salen hoy aquí solo mujeres a hacer una caricatura de un personaje machista únicamente porque se lo ha ordenado el machito alfa. Por eso solo salen mujeres. Señorías, a ustedes también les custodian la tarjeta del móvil. Cuando va a negociar los dineros con Irán, ¿las llevan a ustedes con velo o ni siquiera las invitan? No sé si notaron ustedes que ayer el presidente Sánchez cambió su discurso sobre las denuncias falsas en materia de violencia de género. Antes no existían. Ayer ya dijo que eran muy pocas. Claro, supongo que es porque ayer mismo conocíamos la condena benévola, por cierto, a esa mafia que se llamaba Infancia Libre y que se dedicaba a secuestrar niños denunciando falsamente a sus padres. Esa mafia de la que ustedes eran cómplices porque las trajeron a esta Cámara, las trajeron al Congreso de los Diputados. A mí no me ha gustado escuchar lo que ustedes han dicho de nosotros y lo que han dicho particularmente de mí. No lo disfruto y lamento que les utilicen a ustedes para atacarnos a nosotros de esa manera. A las mujeres hay que creerlas siempre, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué tuvieron la desvergüenza de decir que una diputada de Vox se había inventado una agresión? Porque se lo ordenó a ustedes el señor Echenique. Señorías, ustedes son mujeres y ustedes tienen todo mi respeto, pero ustedes no representan a las mujeres. Ustedes no representan a las mujeres que nosotros conocemos. Ustedes no representan a las mujeres de nuestras familias. Ustedes no representan a las diputadas de otros grupos políticos. Y ustedes no representan a millones de españolas que jamás les votarían. Y, por supuesto, ustedes no representan a las niñas tuteladas y abusadas en Baleares. Permítanme que concluya con un acto de justicia para los diputados y las diputadas del grupo parlamentario de Vox. Ha salido usted a decir que éramos unos vagos y lo dice Podemos, que en esta legislatura ha presentado 149 iniciativas. ¿Sabe cuántas ha presentado Vox? 1.039, excluyendo las 6.000 preguntas para control del Gobierno. Señoría, muchas gracias. Gracias, señor candidato.